Ha sido curiosa esta campaña. Algunos han ido de más a menos y nosotros hemos ido de menos a más, a más y a más. Tanto que los Bildus se han ido a Vitoria. Hoy los Bildus cierran su campaña en Toscadín, Vitoria. Ya me diréis vosotros. Y los otros, los sus primos, los Goya y compañía. ¿A dónde? A Bilbao. ¿Y quién se ha quedado en San Sebastián? Como he dicho hoy a la mañana, ¿quién se queda en San Sebastián? ¿Quién juega en campo propio en la ciudad de San Sebastián? Los socialistas de unos tierras, nosotros. Porque en esto, Odón, les hemos ganado siempre. En sentimientos, cuando se trata de hablar de San Sebastián, ganamos a todos los nacionalistas. Somos los más donos tierras de todos. Ninguno nos ha ganado nunca. Ninguno. Y lo he dicho hoy a la mañana y lo dije el primer día de campaña. Yo no partía de cero. Yo no parto de cero. Mi equipo. Mi equipo. Mi candidatura. No partís. No partís ninguno de cero. Nos avalaba 20 años de una gran gestión de Odón Elorza, de Ramón Echezarreta, de Susana Corcuera, de Arricho Marañón, de Luis Felipe Hernández, de Pacho de Loqui y de muchos otros. Y además para este viaje nos han querido acompañar más personas. Hombres y mujeres provenientes de Izquierda Unida, Aralar, de Usco Alcartasuna, independientes del comercio de Donostiarra, de los vecinos. Esta ha sido una candidatura que ha sumado. Porque sabíamos que esta vez sí podemos ganar. Esta vez podemos recuperar el Ayuntamiento de San Sebastián para sus vecinos, para los ciudadanos de San Sebastián. Y por eso hemos querido sumar. Sumar a los mejores. Porque también os lo digo. Vamos a tener el mejor gobierno de todos los que eran posibles. La candidatura del Partido Socialista es la mejor de todos. Por experiencia, por capacidad, por pasión y por amor a San Sebastián. Pero también soy heredero de valores. De los valores de Fernando Mújica, que llegó a ser edil del Ayuntamiento y lo asesinó ETA. O de Enrique Casas. O de tantos y tantos otros que fallecieron en nuestra ciudad asesinados por el terror, por ETA y por la barbarie. Y eso siempre nos ha dado fuerza. Siempre nos ha hecho especiales. Nosotros no huimos. No nos fuimos. Nosotros nos quedamos aquí. Porque sabíamos que era aquí, en nuestra ciudad, donde podíamos recuperar los valores de la libertad, de la democracia, del progreso, de la pluralidad, de la modernidad, del futuro. No. Esa es nuestra San Sebastián. Y os digo más. Solo le quedan... Iba a decir al pastor de Higueldo. No me quiero meter con las ovejas. Pero solo le quedan 48 horas al señor Izaguirre. Y menos mal. ¿Sabéis que cada día de campaña, en lugar de trabajar por San Sebastián, ha estado intentando estropear cada día un poquito más San Sebastián, con decisiones totalmente impuestas, continuamente, cómo intentar, donde vives tú Jesús, que la paloma de la paz no esté en amar, a romper la parcela, no arreglar absolutamente nada? Pues esa es la diferencia. Yo voy a ser un alcalde que desde el primer día, desde el día 25, pero en realidad desde el día 13 de junio, haga lo contrario. Sentarme en el ayuntamiento para volver a abrir las puertas del ayuntamiento y las ventanas, para que la gente vuelva a entrar al ayuntamiento, como cuando gobernábamos nosotros. Que vengan a ser escuchados, atendidos y para resolver sus problemas. Y lo dije y lo he repetido en toda la campaña. Mira, yo quiero que el ayuntamiento se ponga al servicio de los ciudadanos. Yo no quiero un ayuntamiento donde la gente vaya a ser reprendida o le cueste sacar adelante una licencia o tenga dificultades para llevar adelante un proyecto. Yo quiero un ayuntamiento que cuando alguien venga, si viene con un problema, salga con una solución. Ese es mi compromiso. Yo quiero ser el alcalde que busque las soluciones y que intente resolver los problemas, no generarlos como el señor Izaguirre. Y os diré más y voy terminando. El desastre de Bildu no lo ha hecho él solo. Y aquí, hoy, voy a volver a apelar al corazón y al sentimiento de miles y miles de donostiarras. Para que el domingo voten útil, voten cambio, pero voten al auténtico cambio que representamos los socialistas donostiarras. El desastre de estos cuatro años ha sido posible porque los que hoy se han ido a Bilbao, demostrando cuáles son sus preferencias, les han dejado permanentemente que ha sido el PNV. Cuatro años ha abandonado San Sebastián el PNV para dejarlo en manos de Bildu porque San Sebastián nunca está entre sus prioridades. San Sebastián siempre ha sido la moneda de cambio del PNV frente al interés por una ciudad que avance. Y nosotros no. Lo dije en la campaña y te lo digo a ti también y doy aquí. Nuestro compromiso con San Sebastián es sincero y fuerte. Y por eso el voto útil somos nosotros. Porque San Sebastián no va a ser moneda de cambio, porque vamos a ganar en San Sebastián, vamos a tener un alcalde socialista en San Sebastián con un gran equipo y vamos a hacer de Denis Hichaso un gran diputado general. Así que muchas gracias y a ganar.